Exactamente, ya tenemos a nuestra compañera que está desde un enlace, así que Evelyn, te escuchamos desde donde estás, contanos cómo están las cosas por ahí. Gracias Pau, saludos nuevamente a todos los televidentes que se están despertando y sumando a la mañana de cada día. Nosotros llegamos ahora, sí, la verdad que ahora sí da gusto hacer enlaces afuera Pau, ahora es el momento de estar afuera, aprovechar este solcito, es a las 6 de la mañana, da gusto estar adentro nomás ahí en coberturas internas, vamos a llamarlo así. Ahora en esta ocasión queremos aprovechar este sol y mostrarles esta rotonda que se está convirtiendo en plaza, fíjense qué lindo por favor, porque acá nada más está el colegio Fernando de la Mora, entonces es una oportunidad también para que a futuro los estudiantes puedan utilizar esta plaza que se está armando aquí en plena rotonda. Fernando de la Mora, zona norte, avenida Las Residentas, allá por ejemplo pueden ver de fondo el cementerio para que puedan ubicarse. Y estoy con una de las arquitectas, ella es de Fada Una, Celeste Pereira, para que nos pueda comentar cómo nació esta idea y todos los trabajos que se están realizando a full arquitecta. Van a seguir en obra en estos días hasta culminar, buen día. Así mismo, muy buen día Evelyn, Paola, Chiche, Aníbal, a todas de la audiencia, muchas gracias a Canal 9 por la difusión del proyecto. Asimismo como comentabas, hace un año surgió la idea a raíz del concurso Calle Idea, impulsado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y las municipalidades de Ñembe, de Asunción y de Fernando de la Mora. Entonces decidimos con nuestros alumnos hacer dos equipos para hacer propuestas de mejora para la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Cómo toman como referencia este punto, arquitecta? Y si nos contás cómo era antes, ¿verdad? Porque una importante parte agarra. Asimismo, bueno, y anteriormente era un espacio público destinado mayormente para la circulación de vehículos privados. Si no es estacionados, es movilizándose, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos hacer un proyecto que ponga en primer lugar al peatón, a los ciudadanos, al ciudadano a pie, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad, a todos los ciudadanos de Fernando de la Mora. Y yo creo que los estudiantes van a ser los que más van a utilizar este espacio porque está enfrente al colegio, ¿verdad? Muchos gustos son los que están más cerca, vamos a decirle. Vamos a caminar un poco, Argintheta, porque acá, por ejemplo, estoy viendo los basureros. ¿Viste, Pau, este tema ya de clasificar la basura? Bien. Entonces, esto está buenísimo. Asimismo, promovemos la clasificación de residuos para su posterior reciclaje. Realmente, justamente estamos creando un espacio que es para el uso ciudadano, para el uso del peatón, donde va a incluir vegetación, va a aumentar el verde urbano de la ciudad, ¿verdad? También reduce el espacio vehicular, es decir, que reducimos también o intentamos reducir el CO2, ¿verdad? La contaminación en la ciudad. Bueno, es un espacio que busca ser para el peatón. Es eso, básicamente. Claro, para los chicos seguramente van a haber bancos también, ¿verdad? Asimismo, y también los padres, ¿verdad? Los padres de los estudiantes pueden estar esperando a sus hijos en esta nueva plaza, ¿verdad? Y estos postes, arquitecta, no sé si se llaman así, ¿cómo serían? Sí, en realidad son unos elementos de media sombra, ¿verdad? Ah, ok. Porque también vamos a tener vegetación, como te comenté, pero como la vegetación también tarda, ¿verdad? En crecer y todo eso, entonces vamos a poner unos elementos de media sombra para que sea agradable estar acá durante el día y también va a tener iluminación de manera que de noche también sea un lugar que se pueda utilizar, ¿verdad? Y con ramada también futuramente se podría poner, ¿verdad? ¿Plantas así para poder...? Sí, de hecho que este tipo de intervención en el espacio público, que se llama urbanismo táctico, son como experimentos en el espacio público que se pueden ir ajustando, se pueden ir modificando, puede ir ajustándose a las necesidades de los ciudadanos, ¿verdad? Cambiando también. La división de lo que sería el asfalto, allí donde circulan los vehículos y desde dónde puede circular tranquilamente el peatón. Viste que ahora están acá la... Sí, sí, sí. Muchas gracias, Evelyn. Justamente lo que pasa es que todavía no está terminada la obra. Faltan pintar, señalizar los cruces peatonales, ¿verdad? Las franjas peatonales. Entonces, sí, también va a haber mayor claridad en el uso del espacio público, ¿verdad? El vehículo va a entender por dónde tiene que ir y el peatón también por dónde puede ir cruzando de manera segura en el espacio. Y también justamente acá con el concejal estábamos hablando también de la incorporación de semáforos para aumentar la seguridad vial justamente. La verdad que este es un punto bastante transitado. El colegio está acá, el cementerio. Mucha gente que utiliza esta alternativa para ir a sus trabajos. Y sin los agentes de tránsito se dificulta un poco. Totalmente todo cambio en la ciudad también requiere como un cambio de conducta, ¿verdad? De parte del ciudadano. Entonces, es por eso que también pedimos apoyo en la municipalidad con justamente policías de tránsito que ayuden y expliquen ese cambio de conducta deseado, ¿verdad? Especialmente para el automovilista. Vamos un poco al fondo, arquitecta, ¿puede ser? Vamos a mostrar también, Pau, porque fíjate vos este trabajo hermoso que se realizó por lo que sería la muralla del Colegio Fernando de la Mora. Artistas que vinieron a dejar acá un mensaje muy lindo. A ver, dice Fernando Reforesta, empoderamiento de la mujer hoy para un mañana sostenible. Así que de esta manera también dejar un mensaje para todos los que van a circular por acá, ¿verdad? Bueno, Evelyn, en realidad este mural ya estaba. Eran, sí, artistas fernandinos son los que hicieron y tengo entendido que también participaron estudiantes. Nosotros les dejamos aquí el otro mural que también te puedo mostrar después. Y bueno, esto nos encantó evidentemente que habla del empoderamiento de la mujer hoy para un mañana sostenible porque sabemos que tenemos que estar también representadas las mujeres en todos los ámbitos para que las ciudades sean lugares para todas las personas, ¿verdad? Sabemos que la mujer incorpora una visión diferente en la toma de decisiones. Entonces, por eso habla de eso, ¿verdad? De que tenemos que poner a más mujeres en los lugares de toma de decisiones para tener mejores ciudades y un mejor país también. Demasiada linda propuesta, Pau, porque de esta manera se está mejorando un espacio público y justo frente a un colegio, ¿verdad? En unos días más, entonces los chicos que están con actividades presenciales van a poder disfrutar ya de este sitio que era como una rotonda, vehículos particulares, más bien estaban circulando y ahora ya es como una plaza para poder aprovechar con mucho verde y muchos mensajes lindos también. Inclusive, Evelyn, estoy viendo en el suelo, tienen para jugar y todo, para jugar descanso, estoy viendo ahí y otras cositas con los chicos más chiquitos, digamos, así que qué lindo espacio, muy, muy lindo. Así que ojalá que se replique también en otras ciudades y a lo largo de la ciudad de Fernando de la Mora, ¿verdad? Estos espacios que de repente... Sí, los estudiantes, sí, acá con la profe, enfada, unas están con proyectos, así que la idea también seguramente es que a futuro puedan replicar esto en otros lugares y embellecer así varias ciudades. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, hasta un próximo contacto. Bueno, ya hasta mañana te vamos a decir, ahora ya es la hora. Vamos a ver, sí, ya es la hora. Ya es la hora casi. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana, gracias por todo, Evelyn, gracias. Dale, gracias a ustedes.